familia tenemos un muy buen deck que se aprovecha muy bien de la nueva selection box de varias cartas para que todos los que se lo hayan comprado puedan aprovecharlo y los que no puedan saber cómo jugarle a este deck también ha sido nuestro nuevo vídeo de yugioh duelings les presento el de que vamos a estar usando el día de hoy vamos a estar usando una copia de alfa una nueva carta ur de la selection box la cual se invoca cuando lo ponente tiene más ataque que nosotros en el campo este deck las live twins como nada más van a dejar casi siempre las dos links y nada más tienen 1100 cada uno su suma de 2200 casi siempre lo ponente nos va a superar con un solo monstruo incluso entonces alfa viene muy bien yo creo que en una sola copia es más que suficiente pero también vamos a estar usando las gotas prohibidas la nueva staple de la selection box que por suerte no viene limitada 3 entonces podemos hacer cartas limitadas a 3 aquí sí lo que ustedes tengan y bueno las gotas es muy parecido a lo que es balista en este deck en donde podemos sacrificar nuestros monstruos y pues como saben las live twins están reviviendo a sí mismas así que no hay ningún problema por sacrificios los aprovechamos los recursos y podemos ya sea negar o en este caso de la balista destruir algunas cartillas y lo general de aquí es que prácticamente con la selection box y la caja de las live twins te puedes armar todo ya que también el unicornio viene en la selection box ya lo único que no viene en la selection box y todo eso son las otras staples como prisión la balista y el de de cuervo pero también viene el bailar en la misma caja que las live twins pero sí seguramente este es el mejor de digo de los que está dentro la tier list que pueden usar bien las cartas de la selection box que pueden aprovecharlas y que usan más cartas de la selection box porque yo creo que ahorita vamos a ver muchos decks de oscuridad que usen la carta limitada 3 pero nada más van a usar dicha carta y ya está pues por lo menos éste usa dos de las cartas pero no voy a explicar los combos de las live twins porque eso ya los explicamos dentro de los duelitos y pues básicamente es lo mismo que antes necesitan más detalles acerca de los combos de las live twins les recomiendo mucho el anterior vídeo de live esto es precisamente los dejo con las repeticiones antes de que se me olvide le agradezco a adreus por habernos pasado todas estas llamen agradecer a todos los que han pasado sus repeticiones en el disco de la última caja gracias por el gran apoyo ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan vámonos a el primer duelito todos fueron grabados en rey de duelos y que todos van a ser de calidad de no gracias a adreus por habernos pasado las repeticiones vamos a ver empieza adreus empieza con la ley la saca a la otra hace el primer link que se kill para que éste se reviva y pueda robar una carta extra ya saben que siempre es el combo inicial si vas primero lo hace la ley la ley la revive a la que se kill y que se kill robó una carta extra ya tiene cuatro cartas más la habilidad dos mil puntos de vida extra son contra tenji el tir uno del momento vamos a ver haces un link uno hace la vasija para sacar otro monstruo saca el cantante y al cementerio otro que busca invoca el rojo el que busca saca otro way saca el que regresa a la mano hace un sincro con el que invoco de manera normal yang zing en se activa afecta para quitarse dos cartas pero hace gotas prohibidas quitándose a la la y la para poderle negar el efecto muy bien usado y ahora sí que se quiere el reviva la ley la destruye el back row no sé por qué puso el back row de una vez del wey pero bueno activa carta para quitarse balista destruye la otra carta justamente la que le va a quitar y que se kill revive digo saca otra carta pues éste recupera a ashuna hace otro link para que se pueda invocar también la ashuna en g el chamán la leyenda de ebres recupera dos mil activa efecto mejor para sacar el sincro de todas maneras invoca al furioso ah perdón como el otro es de efecto no puede invocar lo es cierto destruye a sí mismo se activa efecto revive y destruye otra carta destruye la otra y ataca directo muy bien hecho el daño de ahí pero pues adres lo obligó a usar todo su deck o todos sus materiales ya fueron usados ahí entonces ahora sí voy a hacer todo el combo empieza por la isla para que la isla sea la que reviva hace otro link así que se kill y si que el revivo a la isla y puede destruir una carta pero tiene el rojo que va a negar efectos ya lo obligó a usar eso y así tiene la bestia se puede quitar a ese güey muy bien jugado ya nada más limpio el campo simplemente y ahora sí está difícil que pueda hacer algo revive hace prisión de hielo para poder revivir un monstruo que puede atacar ataca con todo directamente aún sobrevive porque se ha recuperado dos mil robó otra carta y ya no robó nada estaba muy difícil que pudiera hacer algo porque le limpió todo el campo lo obligó a usar todos sus recursos segundo delito contra un ya me va cura ya con racha de 2 vamos a ver empieza igual y si kill la y la primero invoca la que se kill para que esa sea la que se reviva la y la así rebuena carta la leyenda de héroes 2000 a pusir toda otra cosa van a ver que siempre una persona usando life twins si deja a las dos es porque seguramente tiene ya sea gotas prohibidas o la balista pero si deja solamente una quiere decir que no tiene esas cartas entonces para que tengan siempre cuidado cuando se enfrentan a la life twins dependiendo de lo que dejen en campo es lo que tiene boca abajo vale hace exit la hora de maldad activa efecto ojito aquí es porque tiene más cartas las life twins que ellos ellos no tienen cuatro cartas de aquí tenían cinco cartas o seis cartas perdón entonces está obligado a usar gotas prohibidas se quita la leyla para poder negar el efecto lo parte lamentada parte del ataque invoca otro monstruo y si quiere activa efecto pero le hace cáliz prohibido para que no pueda revivir vale entonces simplemente ataca como de todas maneras no tenía nada al wey pero bueno así ya evito que puedan destruir un monstruo activa efecto va a destruir todas las cartas pero revive de una vez a perdón la regresa a la mano pero de una vez revive se quita otras cartas ojo la prisión de hielo no pudo hacer nada por el hecho de que los hordas son de diferentes tipos de monstruos este es planta este es pellcaster y este es guerrero y este creo que era demonio sí entonces todos son diferentes y así activan los efectos revive desde cuervo le quita al monstruo que iba a revivir de todas maneras ya tiene dos monstruos de nivel 4 puede hacer exit puede hacer el pecado malévolo activa efecto pero hace bailar ya no puede activar efecto pero aún así puede sacar como le destruye se va al cementerio ahora sí tiene aquí se kill y ya con eso hace todo el combo limpiado a campo atacado directo con todo y ya era un poco difícil que pudiera hacer algo el bakura ya que no vas a tener una sola carta como verán siempre pasa lo mismo el objetivo de life twins es que tu oponente se desgaste completamente mientras tú sigues reviviendo tus monstruos siguiente duelito contra una río vamos a ver qué tiene es contra un mayakashi otro tir 1 yo sé que en varias páginas todavía no está como tir 1 pero van a ir que va a ir subiendo poco a poco les aseguro que por lo menos va a tener que dejarlo como tir 2 porque si es muy bueno pronto se los voy a subir al canal por cierto así que no olviden suscribirse activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación porque es un buen deck free to play bueno semi free to play ya que necesitas una carta muy buena de la última caja pero que desgraciadamente es ur todo lo demás estará en la pick up box pero bueno ya luego se lo subo entonces vale empieza a dreus de nuevo y hace todo el combo para dejar a kissy kill nada más empieza con el tifonazo se le destruye de la balista vale este es el monstruo más importante el hayun pero se lo niega ya no puede hacer nada se invoca a la musume tira el cementerio a este revive a la laila lo destruye y el de de cuervo le quita su único cantante a la daki así hace otro link hace link 3 y revive a la otra para que pueda robar otra carta entonces ataca directo con todo pum 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 lo deja nada más con 200 puntillos de vida se invoca el yasha se revive en la misma musume hace gotas prohibidas para prohibirle el efecto revive destrona donde la sacrifica para poder invocar al zorro de las nueve colas hace otro link 3 hace otro caballero pesadilla y ahora sí se lo quita ya con eso gana pero aparte va a revivir y aparte le va a quitar la otra de aquí ya eso se extiende bien activa efecto roba coloca y ggs ya ya ganaba dos maneras con nada más convocar al unicornio vale otro delito para adreus vámonos al último duelo contra una yuvel neos yuvel vínculo eterno efectivamente 20 cartas esta vez empiezan ellos y es con un yuvel empezando con yuvel para poder activar la habilidad me imagino que los va a evolucionar triple vez ya generalmente nadie tiene el tercer yuvel entonces evoluciona otra vez así tensa yuvel evoluciona otra vez contacto milagroso hace contacto regresa yuvel y neos invoca el club y deja una carta set empieza con alfa las bestias por eso es que es bueno el alfa en este deck también porque pues nada más tienes monstruos de 1100 así que nada más vas a tener 2200 a lo mucho con un solo monstruo que siempre te pasan la suma de tu ataque entonces casi brazo pueden buscar alfa ahora sí es una de un compulso de gratis la y la saca la otra con pulso y precisamente le quita a la segunda la elective afecto las de 500 aparte va lista le destruye el monstruo no recupera nada invoca y si kill para que la otra y ahora sí hace todo el combo revive hacia la leyla la y la revive vive kissy kill kissy kill roba una carta leyenda de héroes 2000 puntos de vida extra y hace otro link hacia la kissy kill ataca directo invoca esa tiene a yuvel desgraciadamente yuvel activa efecto eso es lo malo de aquí digo está siempre que deja el campo pero yuvel es únicamente cuando es destruida entonces pues sí lo mejor es regresar a la mano o quitarlo del campo desterrarlo cualquier cosa que no lo destruya pero aquí directamente lo destruyó entonces ahora sí prisión los va a quitar los dos pero desgraciadamente también activa el efecto de yuvel 2 ahí sí con cualquier cosa se activa ese efecto los ataca le hace 1100 lo destruye la revive para que pueda robar otra carta hace a la kissy kill ahora sí puede volver a destruirlo ahora sí no activar nada ataque directo con 2 le deja otra vez 200 puntos de vida nada más invoca a neos activa habilidad para sacar otro contacto y super poli le quita un monstruo le quita al de luz para sacar al héroe brillante laela revive roba otra carta tiene otra vez muchos recursos fusión milagrosa saca al neos nalgón gotas prohibidas va a negar y va a partir a la mitad y se kill destruye al otro digo laila perdón destruye nada más ataca y invoca a este güey le hace el libro para que no se lo pueda quitar de todas maneras roba otra carta extra y hace unicornio y ahora sí esto es ggs ya no había mucho que hacer igual le gastó todos los recursos y él seguía teniendo un montón de cartas tanto en campo como en mano a las life twins nunca se le acaba el combustible pero bueno gente ese es el deck como dijimos creo que es el mejor deck que usa las nuevas cartas de la selection box o bueno que puede usar más de las cartas de la selection box que las aprovecha muy bien pero bueno digan ustedes que opinan en los comentarios por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este video también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye y